Artesanías latinoamericanas buscan penetrar el exigente mercado británico con manteles hilados mexicanos, barro negro, vidrio soplado, cerámica y cubiertos de madera yucateca. Mesón Numen es una plataforma en internet que fue lanzada en Londres con una colección de 193 productos de diseñadores y artesanos de México, Venezuela, Guatemala, Perú y Colombia. Una de las fundadoras, Ana Kaufman, explicó por qué escogió productos de artesanos indígenas de Oaxaca y Chiapas. El tejido de este cojín es hecho por artesanas de Chiapas en telar de cintura. El telar de cintura es una deriva del antiguo telar que traen los españoles de América Latina, pero esto es una versión muy de centroamericana que podemos ver en el estado de Chiapas, este tipo de pedal utilizado casi exclusivamente por mujeres. Entre los mexicanos se encuentra David Pompa con objetos de vidrio soplado y barro negro o Ana Gómez con una vajilla de talavera contemporánea. Otros productos que se comercializan son canastas tejidas por indígenas de Anomami de la Amazona Venezolana, así como cobijas de alpaca de artesanos peruanos. Mesón Numen, que se dirige a un consumidor exigente, promete beneficiar a los artesanos y comunidades indígenas que trabajan con técnicas y tradiciones milenarias. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.